Buenos días, estimados estudiantes. Espero que estén bien junto a sus familias. En esta nueva modalidad de trabajo nos corresponde la clase de Lenguaje y Comunicación. El día de hoy revisaremos los contenidos vistos anteriormente con el fin de reforzarlos. Los contenidos vistos anteriormente son los conceptos de novela distópica y el término de utopía. También el término del efecto estético producido en las obras, en la literatura, y también el concepto de estética en dicha obra. Ahora en conjunto vamos a revisar los contenidos. Acá tenemos en pantalla la presentación de los contenidos que vamos a ver hoy, cuyo título es La estética en la literatura. En primer lugar, tenemos que definir el concepto de estética. Dentro de este término existe o se define como una disciplina ligada a la filosofía del arte, ya que no solo la estudiamos en el ámbito de las letras, sino que también en el arte, porque se encarga del estudio de la belleza en dichas obras. Es decir, por qué el autor quiso manifestarse creando de esa forma esa pintura, o por qué utilizó cierta gama de colores dentro de esa pintura, y cuál es el objetivo que quería provocar en nosotros y cuál era su propósito que quería reflejar en la obra. También otro propósito es interpretar los elementos que constituyen una obra literaria, en este caso dentro del lenguaje. Dentro del lenguaje tenemos que, dentro del término de la estética, en las obras literarias nos tenemos que interiorizar en ella, para entenderla y comprenderla. Y bajo este tipo de ejercicio se encuentran los elementos. Estos elementos son los personajes, la temática principal o problemática de la obra, también el narrador, los cuales me ayudan a mí, como lector, a identificarla. Y también, si quiero realizar un estudio previo de la obra, necesito primero conocer estos elementos, para luego poder comprender y entender por qué el autor escribió de cierta forma. También acá se incluye el contexto de producción, que son las circunstancias que impulsan al autor para crear una obra. ¿Por qué el autor es influido por ciertos factores para recrear una obra? O también, ¿qué quiere provocar en nosotros? En segundo lugar, también está que el ámbito de la estética se estudia desde dos puntos de vista. Dentro del ámbito de la literatura y el lenguaje, tenemos dos puntos de vista. El del lector, mediante su percepción e interpretación de la obra. Este es el primer punto de vista, porque nosotros como lectores, cuando leemos una obra, necesitamos entenderla y comprenderla. Y cuando ya la hemos entendido, nosotros expresamos nuestra percepción y le damos una interpretación antes de. Luego tenemos el autor. El autor busca interiorizarnos en su creación literaria por medio de recursos visuales y estilísticos. Cuando el autor crea una obra, tenemos que utilizar ciertos recursos. Estos recursos pueden ser las imágenes, los sonidos y también los colores. Estos recursos son utilizados para conmovernos o transmitir ciertas emociones en nosotros como lectores. Y también nosotros podemos estudiar las obras de dicho autor. Por ejemplo, existe una rama en el lenguaje, cuando una persona estudia el área de la literatura. Existe una disciplina llamada estética literaria, que es un ramo, que las personas que estudian literatura lo deben realizar. Y en ese ramo, las personas o los estudiosos estudian a un cierto autor y sus obras. Por ejemplo, a la autora María Luisa Bombal, que escribió uno de los cuentos llamados El árbol. Se estudian sus obras, se estudia su contexto de producción, su biografía también, que nos permite introducir datos sobre por qué escribió ella así o algún indicio. Y nosotros estudiamos sus obras y así nos permite obtener una interpretación de aquellas y por qué ella quiso reflejar ese tipo de temáticas en sus obras. Ya que algunos autores siempre manifiestan un tipo de temática principal. Como por ejemplo Edgar Allan Poe, que en sus cuentos siempre manifiesta la temática del terror, oscuridad, miedo y asesinato. El cual no sabemos por qué. Pero si yo decido realizar un estudio sobre por qué dicho autor utiliza siempre el misterio en el cuento, debo interiorizarme dentro del efecto de la estética. Además, tenemos un resumen del concepto estética. Estudia los recursos utilizados por el artista y sus objetivos. Estos recursos son la música, la temática principal, los colores, también en el caso de que sea un cortometraje o una manifestación audiovisual o alguna pintura, los colores, el contexto de producción. También se estudian los objetivos e intenciones del artista, además los efectos y percepciones que provoca en el lector. Ahí tenemos como resumen las características de la estética. Luego, tenemos que el efecto estético conmociona los sentidos y la mente del receptor, nosotros. Nosotros somos el receptor, los lectores, ante la obra literaria. Así pues, hay diversos grados o niveles de conmoción ante una misma obra. Es decir, la emotividad o sentimiento que usted le va a dar de acuerdo a su interpretación en la obra va a ser distinto al sentimiento o emotividad que me va a producir a mí la obra porque influyen no solo las temáticas que utiliza el autor, sino que también influyen mis experiencias, las cuales he tenido yo como lectora y también mis experiencias que yo he realizado en mi vida que me permiten identificarla con lo que quiere expresar el autor. Y eso, por lo tanto, es subjetivo. Por lo tanto, las interpretaciones que acá se dan son de carácter íntimo, conmovedor, subjetivo. Por lo tanto, deben ser bien fundamentadas para que la persona pueda acceder a ese fundamento. Ese fundamento tiene que ser válido. Y al ser válido, tiene que fundamentarse para que la persona le crea lo que usted está informándole sobre la obra, porque si no, no sería válido. Después, tenemos la belleza en la obra literaria. Nosotros, cuando leemos una obra, le damos un sentido o valor cuando la leemos y también cuando, mayormente, la interpretamos. Por lo tanto, el efecto de la estética constituye su forma, el estilo que utiliza el creador para provocar en el lector interés, sensaciones y emociones. El autor no solo busca expresar su imaginación en la creación de su obra, sino que también busca conmovernos en la obra. Ahora, veremos el otro concepto que hemos estado viendo, que es la distopía y la utopía. Acá tenemos que la distopía designa un tipo de mundo imaginario recreado en la literatura o en el cine que se considera indeseable. Explora nuestra realidad actual con la intención de anticipar como ciertos métodos de conducción de la sociedad podrían derivar en sistemas injustos y crueles. Eso es lo que intenta describirnos el autor cuando recrea una sociedad distópica para que nosotros igual podamos reflexionar sobre aquello y también dar una crítica en nosotros o de la sociedad, de nuestro entorno, para mejorar con ese fin. Luego tenemos la utopía. Se denomina a la idea de una civilización ideal, fantástica, irrealizable, paralela o alternativa al mundo actual. Presenta una realidad idealista, ya que pretende mostrar sistemas de vida en sociedad alternativos más justos y éticos. Una sociedad, por ejemplo, más correcta, que realice desde el punto de vista moral la práctica del bien, que sea justa. Por ejemplo, una acción simple como cuidar el planeta, por ejemplo, mostraría a una sociedad que sea consciente de que los recursos naturales se están agotando y que hay que cuidarlos, que hay que realizar medidas para cuidar el medio ambiente, como limpiar la basura en las playas, en los cerros, tener conciencia. Esa podría ser una temática presente en una historia que presente el término de la utopía. Es decir, una problemática vigente. Las problemáticas que se han presentado en la utopía como sociedades ideales han sido de acuerdo al contexto en el cual se ha presentado la obra. Por ejemplo, el contexto que estamos viendo ahora frente al tema de los recursos naturales va a ser distinto a la época del siglo XVI, que quizás serían otro tipo de problemas ambientales que esas personas estaban pasando. Por lo tanto, es de acuerdo al contexto en el cual se encuentra el autor o quizás el autor puede tomar un contexto de otra época y transmitirlo como una utopía que también se puede dar. También tenemos las características de la novela distópica. Tenemos el término de la palabra distopía, lugar despreciable. También, otra característica, protesta contra ciertos sistemas de gobierno o ideales sociales extremistas, por lo que si las personas se oponen a ese sistema, pueden poner en riesgo su vida. El miedo, la falta de libertad son los elementos principales en esta clase de narración. Ya que se nos imponen ciertas formas de vida o estilos de vida que nosotros no estamos acostumbrados o que nos tienden a chocar. Entonces, por eso se produce este efecto. También tenemos ejemplos de algunas distopías dentro de la literatura juvenil, tales como los Juegos del Hambre de Susan Collin o el Corredor del Laberinto de Jane Deschner. Además, tenemos que, bueno, ya hemos finalizado la presentación, tenemos que todos estos elementos que conforman el concepto de estética también los podemos implementar, como lo dijimos anteriormente, dentro del ámbito del arte y también dentro del ámbito audiovisual, como por ejemplo, un cortometraje. Al igual que también mencionar que los elementos que conforman una obra narrativa, como el narrador, la temática principal, forman parte del estudio de la estética, ya que nosotros hemos ido leyendo ciertos cuentos como episodio del enemigo del autor Jorge Luis Borges, No Oyes Ladran los Perros de Juan Rulfo, el cual observamos y describimos los efectos que producía la estética en nosotros mediante algunas preguntas de comprensión de lectura e identificamos la temática principal y sus personajes y algún dilema ético, como en el caso de No Oyes Ladran los Perros. Entonces, hemos finalizado nuestra clase del día de hoy reforzando los contenidos vistos anteriormente, los cuales corresponden a la unidad 1. Nos estamos viendo en una próxima clase de lenguaje y comunicación. Que estén muy bien. Hasta luego.